Tema 7. Los decimales. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Se usan cuando hablamos de cantidades que no son exactas, por ejemplo, 2,5 kilos de manzanas, o lo que es lo mismo, 2,5 kilos de manzanas. Los números decimales están formados por una parte entera en el lado izquierdo y por una parte decimal en el lado derecho. Una parte está separada de la otra mediante la coma decimal. ¿Cómo leemos un número decimal? Primero, nombramos la parte entera seguida de la palabra unidades. Si esta parte es cero, no se nombra. A continuación, intercalamos la letra y. Después, nombramos la parte decimal. Si posee un solo número, añadimos la palabra décimas y si posee dos, añadimos la palabra centésimas. Vamos con un pequeño ejemplo. El número decimal 9,25 serían 9 unidades y 25 centésimas. Para ver si habéis entendido lo anterior, vamos a hacer juntos un ejercicio. Completa la tabla. A continuación, tenemos una tabla formada por cuatro columnas. La primera columna es el número decimal. La segunda corresponde a la parte entera y está dividida en decenas y unidades. La tercera columna es la parte decimal y está dividida en décimas y centésimas. Y la última columna es ¿Cómo se lee ese número? Bueno, chicos, pues vamos a ello. El primer número es 9,5. Coloco el 9 debajo de las unidades y el 5 debajo de las décimas. Pongo la coma y lo leo. 9 unidades y 5 décimas. O también se puede decir 9,5. El siguiente ejemplo es 13,35. Coloco el 1 debajo de las decenas. Coloco el 3 debajo de las unidades. Pongo la coma porque ya sabéis que hay que poner la coma siempre para separar la parte entera de la parte decimal. A continuación, pongo el 3 debajo de las décimas y el 5 debajo de las centésimas. ¿Cómo se lee este número? 13 unidades y 35 centésimas. O lo que es lo mismo, 13,35. Vamos con el siguiente. 8,36. Coloco el 8 debajo de las unidades y pongo la coma. Coloco el 3 debajo de las décimas. Coloco el 6 debajo de las centésimas. ¿Cómo leemos este otro número? 8 unidades y 36 centésimas. O también podemos decir 8,36. Vamos con otro ejemplo. 0,89. Coloco el 0 debajo de las unidades. Coloco el 8 debajo de las décimas. Y coloco el 9 debajo de las centésimas. ¿Cómo leemos este otro número? 89 centésimas. Porque si recordáis, cuando las unidades son 0 no hace falta escribirlo. También se puede escribir con las comas. 0,89. Y el último ejemplo es 3,46. Coloco el 3 debajo de las unidades y pongo la coma. Coloco el 4 debajo de las décimas. Y el 6 debajo de las centésimas. ¿Cómo se le este número? 3 unidades y 46 centésimas. 3,46. Las décimas. Si una unidad la dividimos en 10 partes iguales, cada una de sus partes se llama décima. Recordamos que la parte decimal es la que queda a la derecha de la coma. Mientras que la parte entera es la que queda a la izquierda de la coma. Aquí tenemos un ejemplo de número decimal. Lo tenéis en el recuadro verde. ¿Este número cómo se lee? Este número se lee 34 unidades y 9 décimas. O lo que es lo mismo, 34,9. Podéis comprobar que el 3 corresponde a la parte entera, a las decenas. Y el 4 corresponde también a la parte entera, a las unidades. Lo hemos separado con una coma decimal de la parte decimal, donde encontramos el número 9, que son las décimas. 34,9. 34 unidades y 9 décimas. Bien, chicos. Ahora, para ver que lo habéis entendido, vamos a hacer juntos el siguiente ejercicio. Tenemos que pasar a décimas las siguientes cantidades. Pero para ello vamos a recordar unos conceptos muy importantes. Una unidad son 10 décimas. Una decena son 100 décimas. Y una centena son 1000 décimas. Nuestro ejercicio tiene 5 apartados. El apartado A dice 4 centenas. Uy, tengo que pensar. ¿Qué hago? Veréis, chicos. Yo he dibujado el siguiente cuadro para ayudarme. Voy a coger el 4 y lo voy a colocar debajo de las centenas. Porque el apartado A dice 4 centenas. Y hasta llegar a las décimas voy añadiendo ceros. Un cero en las decenas, un cero en las unidades y un cero en las décimas. ¿Qué me sale? Pues que son 4000 décimas. En el apartado B son 5 decenas. Coloco el 5 debajo de las decenas y añado ceros hasta llegar a las décimas. De este modo, 5 decenas son 500 décimas. En el apartado C tengo 3 unidades. Me voy a la tabla a las unidades y coloco el 3. Y después añado ceros hasta llegar a las décimas. Solo tengo que añadir uno en este caso. Serían 3 unidades, son 30 décimas. Después me encuentro con el apartado D, que son 15 unidades. Bien, pues ¿cómo lo coloco esto? ¿No puedo colocar los dos números dentro de la casilla de unidades? Claro que no, chicos. El último número es el que pertenece a las unidades. En este caso, el número 15, el 5 es el que está en las unidades. Y el 1 en la cifra anterior, en las decenas. Por lo tanto, 15 unidades, añado ceros hasta llegar a las décimas y me sale que son 150 décimas. Y por último, el apartado E. 35 decenas. Vuelve a pasar lo mismo. No puedo poner los dos números juntos en la casilla de las decenas. ¿Qué hago? Muy fácil. El 5 pertenece a las decenas y el 3 siempre a la casilla anterior. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Añado ceros hasta llegar a las décimas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que 35 decenas es igual a 3.500 décimas. ¿Habéis visto qué sencillo es? Yo creo que con esta tabla, si vosotros os la dibujáis, os va a salir muy, muy, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio más juntos. Vamos a pasar a unidades las siguientes décimas. Vamos a recordar. Una decena son 100 décimas. Una unidad son 10 décimas. Y una décima son 0,1 unidades. El ejercicio que vamos a realizar consiste en pasar de décimas a unidades. Para ello, he realizado un recuadro que va a ser de gran ayuda. Apartado A. 5 décimas. ¿Qué tengo que hacer? Coloco el 5 debajo de la columna de las décimas y añado ceros delante hasta llegar a las unidades. En este caso, solo tengo que añadir 1 porque solo nos separa un hueco. Ponemos la coma decimal y el resultado sería 0,5 unidades. En el apartado B son 12 décimas. Coloco el 2 debajo de las décimas y el 1 debajo de las unidades. Y ahora pongo la coma que siempre separa unidades de décimas. Y de resultado tengo 1,2 unidades. En el apartado C tengo 20 décimas. ¿Cómo lo hago? Coloco el 0 debajo de las décimas, el 2 debajo de las unidades. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pondríamos la coma, pero como la coma no separa los ceros, tacho directamente el 0 y el resultado me queda 2 unidades. En el apartado D tengo el número 88, 88 décimas. Coloco el 8 debajo de las décimas y el otro 8 debajo de las unidades. Aquí sí que pongo la coma y el resultado sería 8,8 unidades. Las centésimas. Si una unidad la dividimos en 100 partes iguales, cada una de sus partes se llama centésima. Tenemos un ejemplo. Un número. Está dentro del recuadro rojo. ¿Cómo se lee este número? Pues se lee 45 unidades y 82 centésimas o 45,82. Vamos a ver. Este número tiene parte entera y parte decimal. La parte entera tiene 4 decenas y 5 unidades. Y la parte decimal tiene 8 décimas y 2 centésimas. Ambas partes están separadas siempre por la coma decimal. Y recordamos, una unidad son 10 décimas y 100 centésimas. Muy importante. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio juntos para ver si esto ha quedado claro. El ejercicio consiste en pasar a centésimas las cantidades siguientes. Antes vamos a recordar algo importante. Una unidad es igual a 100 centésimas, una decena es igual a 1.000 centésimas y una centena es igual a 10.000 centésimas. Bien, pues aquí tenemos nuestro ejercicio. Y al igual que en el anterior, he hecho un cuadro para que nos resulte más sencillo. Por ejemplo, en el apartado A dice que son 4 centenas. Colocamos el 4 debajo de la columna de las centenas y añadimos ceros hasta llegar a la centésima. El resultado sería 40.000 centésimas. En el apartado B me dice que son 3 unidades. Coloco el 3 debajo de las unidades y añado ceros hasta llegar a las centésimas. En este caso serían 300 centésimas. En el apartado C vienen 15 unidades. Ya sabéis que el último dígito es el que figura al lado de la U de unidades. Por lo tanto, el 5 lo pongo debajo de la U y el 1 en la casilla anterior. Añado ceros hasta llegar a las centésimas y tendría 1.500 centésimas. En el apartado D son 35 decenas. Pongo el 5 en las decenas, el 3 en la unidad anterior, en este caso las centenas, y añado ceros hasta llegar a las centésimas. El resultado sería 35.000 centésimas. Y por último, en el apartado E hay 4 centenas. Coloco el 4 debajo de la columna de las centenas y añado ceros hasta llegar a las centésimas. Y tendría un resultado de 40.000 centésimas. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro ejercicio juntos para seguir practicando. Este ejercicio consiste en pasar a unidades las siguientes centésimas. Primero, volvemos a recordar un poquito. Una unidad es igual a 100 centésimas. Una decena es igual a 1.000 centésimas. Una centena es igual a 10.000 centésimas. Una décima es igual a 10 centésimas. Y una centésima es igual a 0,01 unidad. Bien, nuestro ejercicio consiste en pasar a unidades. He vuelto a hacer un cuadrado con las unidades de medida para que sea más sencillo. Comenzamos con el apartado A. 5 centésimas. Tengo que pasarlo a unidades. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, coloco el 5 debajo de las centésimas. Y tengo que ir añadiendo ceros hasta llegar a las unidades. ¿Cuál sería el resultado? 0,05 unidades. Ese sería mi resultado. Ya sabéis que siempre detrás de las unidades colocamos la coma decimal. En el apartado B. 12 centésimas. Coloco el 2 debajo de las centésimas, el 1 debajo de las décimas y añado un 0 al llegar a las unidades. El resultado sería 0,12 unidades. En el apartado C la cifra es 200 centésimas. ¿Cómo lo hago? Pues coloco el 0, el primer 0 en las centésimas, el segundo 0 en las décimas. Y luego coloco el 2 en las unidades. Como solo me piden unidades, tengo que ir quitando ceros. Por lo tanto, quito el 0 de las décimas, quito el 0 de las centésimas y el resultado es de 2 unidades. En el apartado D, 1200 centésimas, coloco el primer 0 en las centésimas, el segundo 0 en las décimas, el 2 en las unidades y el 1 en las decenas. Tengo que tachar los ceros hasta llegar a las unidades y me quedan 12 unidades. Y este sería el ejercicio. Seguro que ya lo habéis entendido a la perfección. Vamos a ver otro concepto. Fracción, decimal y número decimal. ¿Os acordáis que en el tema anterior vimos las fracciones? Bueno, pues tienen mucha relación con los números decimales y ahora vais a ver cuál es. Las décimas y las centésimas se pueden representar de dos formas, o bien con una fracción decimal o bien con un número decimal. ¿Y cómo es eso? Pues veréis, podemos decir 9 décimos o 0,9 décimas, que es lo mismo. Y también podemos decir 88 centésimas o 0,88 centésimas. ¿Veis qué sencillo? Esto es una fracción decimal y un número decimal. Bueno, chicos, pues para ver si ha quedado clara la diapositiva anterior, vamos a hacer juntos este ejercicio. El ejercicio consiste en escribir la fracción o el número decimal que corresponde. En algunos apartados directamente os viene un número decimal y vosotros tenéis que pensar cuál es la fracción que se corresponde con ese número decimal. Y en otros casos aparece directamente la fracción y vosotros pensáis que el número decimal equivale a esa fracción. Bueno, vamos con el apartado A. En el apartado A dice 0,4. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a 4 décimos. En el apartado B viene una fracción directamente, que son 8 décimos. Eso es igual a 0,8. En el apartado C viene un número decimal, 0,39. Eso es lo mismo que decir 39 centésimas. En el apartado D aparece otro número decimal, que es el 0,09. Eso es lo mismo que decir 9 centésimas. En el apartado E aparece una fracción, 27 centésimas. Eso es lo mismo que decir 0,27. Y en el apartado F aparece el número decimal, 0,7. Y eso al transformarlo en fracción es lo mismo que decir 70 décimos. Bueno chicos, espero que el tema de los decimales haya quedado claro. Nos vemos pronto.